Una buena mano, que tú eres, pues a ver nada Esta noche quiero un palo sobre la arena Yo soy una luna, sin nada más Es para acá, ven, para acá Y ahora Una buena mano, que tú eres, pues a ver nada Yo soy una luna, sin nada más Una buena mano, que tú eres, pues a ver nada Yo soy una luna, sin nada más Ven, para acá, ven, para acá Y ahora Una buena mano, que tú eres, pues a ver nada Esta noche quiero un palo sobre la arena Yo soy una luna, sin nada más Ven, para acá, ven, para acá Y ahora I'm a fight, I'm a fight, I'm your lady I'm a hit, but you won't feel so crazy I'm a fight, I'm a fight, I'm your baby Oh, hey, yeah Looking outside You get outside Oh, oh, oh Is it love, 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 love Una buena mano, que tú eres, pues a ver nada Saca, ven, para acá Y ahora No hay nada más que tú eres de su arena Esa noche quiero un palo sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Venga acá, venga acá Y ahora No hay nada más que tú eres de su arena No sé una arena, no sé nada más No hay nada más que tú eres de su arena No hay nada más que tú eres de su arena Esa noche quiero un palo sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Venga acá, venga acá Y ahora No hay nada más que tú eres de su arena No hay nada más que tú eres de su arena No hay nada más que tú eres de su arena No hay nada más que tú eres de su arena